qué tal mis queridos amigos cómo estáis espero que vaya muy bien por ahí nos hemos venido hasta tierras alemanas estamos en múnich para probar el nuevo mazda cx 80 nos han invitado a esta primera toma de contacto con el coche que quiere ser el buque insignia de la marca nipona en europa y para empezar déjame que te cuente que estaba mirando el frontal del vehículo mientras estábamos haciendo unas tomas exteriores estaba terminando de repasar la información este es un coche que deriva directamente del mazda cx 60 y de hecho el frontal yo prácticamente no he sido capaz de sacar ninguna diferencia respecto a su hermano de gama quizá cambian algunas proporciones un poquito pero es idéntico a un cx 60 y de hecho tiene sentido porque este coche está desarrollado sobre la base del cx 60 en la que la plataforma se ha estirado hasta llegar prácticamente a esta longitud del vehículo que es lo más llamativo hasta llegar prácticamente a los 5 metros de longitud y esto es lo que hace diferencial al cx 80 que hace también que sea el coche más caro de momento en la gama de mazda y no creo que para europa vayan a traer ningún vehículo más grande de hecho este coche compite con vehículos que son todos yo diría de la categoría que consideramos de premium donde está no el nivel más alto de tamaño pero prácticamente esto es el volvo xc 90 el audi q7 el bmv x5 el mercedes vengelee los land rover etcétera 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 los coches de representación en tamaño sub que en este caso además trae como característica fundamental un montón de espacio entre las dos ruedas fíjate la gran cantidad de distancia entre ejes que tiene el vehículo porque la característica fundamental justamente es que hay una tercera fila de asientos y es muy llamativo ahora te lo voy a enseñar con detalle pero este coche puede tener tres configuraciones distintas de fábrica sale con configuración de siete plazas pero lo puedes pedir con una configuración de seis plazas tú eliges o con una extra de seis plazas más un cajón central que es así que lleva un dinero más porque tienes que pagar la plataforma que hay entre los asientos el espacio que queda atrás para seis plazas es simplemente tremendo y luego un maletero que oscila entre los 254 litros y los más de 670 que tiene si solamente tenemos dos filas de asientos que además en el caso de la segunda fila tienen la posibilidad de adelantar o retrasar en función de la necesidad de espacio que tengamos este es el maletero que queda en el caso de que tengas los dos asientos traseros la tercera fila de asientos pues está en disposición de llevar a pasajeros ahora me subo y vemos qué tal se está ahí detrás bueno he dejado una mochila para que veas un poco las proporciones es 254 litros lo suficiente en nuestro caso para meter un par de mochilas grandes o una maleta y un par de mochilas grandes que es lo que llevamos ahí delante llevo otra la forma de plegarlo es muy sencillo ya hemos puesto boca abajo los reposacabezas y como puedes ver tenemos un tirador que lo que va a hacer es ocultar el asiento dejando el piso del maletero completamente plano ahí lo tenemos tengo aquí la tercera mochila de la que te hablaba que voy a sacar para que puedas observar cuál es el espacio que quedaría con dos filas de asientos que evidentemente es muy grande en un coche tan grande además en este caso te lo desvelo ya llevamos la configuración de seis plazas por lo tanto detrás llevamos dos asientos individuales con la banqueta corrida ahora le echamos un vistazo igualmente y como puedes ver un buen espacio de más de 670 litros para dejar objetos además en este caso que es la versión enchufable tenemos un hueco grande para poder dejar tanto la bandeja bien colocadita y que no estorbe gran idea y un espacio para dejar el kit antipinchazos un botiquín los cables de carga de esta versión híbrida enchufable cuya autonomía oficial eléctrica es de 60 kilómetros no tiene una batería especialmente gigante es un coche grande pero bueno 60 kilómetros no está mal y una cosa potente que te quería enseñar y nunca mejor dicho lo de potente tenemos un enchufe con carga de hasta 1500 vatios 220 voltios para poder cargar cualquier tipo de objeto tanto a un lado como al otro lado del maletero igualmente también tenemos una toma de 12 voltios en este caso puede llegar hasta los 120 vatios de potencia y como puedes ver incluso aquí detrás tomas de aire con las que los ocupantes de los asientos de la tercera fila igualmente se van a poder climatizar hola hoy vamos a hacer las cosas al revés voy a empezar por las plazas traseras puesto que es un valor absoluto y fundamental en este coche con el asiento puesto aquí en mi posición de conducción habitual bueno pues aquí vas en un salón rodante tienes un montón de espacio para las piernas y además los asientos delanteros tienen unas cuñas para poder meter los pies debajo con lo cual pues la cantidad de asiento que hay aquí se multiplica siempre con la ventaja de la modularidad en este caso han elegido para dejarnos la configuración de dos asientos atrás es la versión de seis plazas como te decía es muy curioso porque en este coche no han hecho bueno tenían dos opciones o hacer el coche modular y que pudieras hacer variaciones o hacerlo fijo lo han decidido hacer fijo eso significa que cuando lo compras eliges entre siete y seis plazas y si eliges seis plazas como es esta configuración tienes dos configuraciones más una con un pasillo con un hueco en el centro para que dejes aquí cualquier cosa o incluso para que un niño pueda pasar con facilidad por aquí sin tener que plegar ni mover los asientos o un cajón grande con dispositivos de cortesía que puedes tener para guardar cosas y apoyar el brazo en este caso tenemos la configuración de dos asientos atrás y el pasillo en el centro en el que si no pasa nadie pues también el bolsito de turno o la mochila o lo que quieras la puedes llevar aquí tranquilamente un montón de espacio para las piernas aquí perfectamente se pueden acomodar personas yo creo que hasta dos metros de estatura pueden entrar aquí detrás perfectamente gracias al derroche de longitud que tiene el vehículo tenemos un módulo completo de climatización para estar aquí la mar de a gusto junto con las dos tomas usbc e igualmente unas cortinillas para las ventanillas que nos van a ser muy útiles para cuando entre mucho sol hablando de sol doble techo solar con una viga en el centro que interrumpe el trayecto del cristal pero que le da mucha luminosidad al interior bueno y luego dos valores más que aporta el hecho de tener los asientos separados y es el hecho además de tener una banqueta en la que podemos ir hacia adelante y hacia detrás con un recorrido mega generoso como puedes ver para darle espacio a las piernas de los ocupantes de las plazas traseras según les convenga o viceversa e igualmente el respaldo del asiento también tiene juego y nosotros podemos aquí está podemos jugar con él podría haberlo puesto incluso de una manera más radical e ir directamente tumbados en las plazas traseras como si fueras en business en la cabina de un avión bueno por lo demás los asientos como puedes ver tienen un diseño y un mullido bastante bueno para ser unos asientos individuales están bien resueltos aunque no tienen digamos orejas en los laterales para sujetar al ocupante lo que sí que tienen es un reposabrazos que viene muy bien para acceder a las plazas traseras lo óptimo evidentemente es que aquí no haya nadie y aunque tienes la posibilidad de regular el respaldo y la longitud como te he contado simplemente con el tirador vas a poder aprovechar las dos regulaciones para bajar echar el asiento hacia adelante la cota más complicada es la de altura para meter el tronco pero no cuesta mucho bueno pues la situación es que efectivamente espacio para las rodillas tengo estoy más incómodo que hay delante porque mi cintura mi cadera está por debajo de las rodillas evidentemente la posición es un poco elevada pero aquí el punto de confort no viene tanto por la rodilla sino por la posición de los pies que para meterlos debajo del asiento hay un huequito que me caben justos y bueno una cosa buena que tienen no llevar el cajón es que alguien puede hacer esto y meter por aquí el pie y tener un gran desahogo aquí la limitación es si llevas una persona o no a la derecha si llevas una persona a la derecha pues lo suyo es que los dos se estiren el pie por aquí debajo y está muy bien pensado precisamente para quien use las plazas traseras de manera intensiva pues que las piernas puedan ir más desahogadas así yo aguantaría un rato largo sentado si me tengo que poner así ya la cosa cambia y voy bastante más incómodo básicamente porque llevo los pies apretados y esta pierna derecha que me cuelga tiene que estar haciendo fuerza aquí para que no acabe encima de mi compañero de plaza trasera por cierto será por posavasos aquí hay otros dos más otros dos más en el lado derecho las salidas de aireación la toma usb-c en definitiva es un coche que está pensado para siete ocupantes luego claro habría que ver cómo metes todo el equipaje en caso de que quieras viajar de esa manera el interior del cx 80 es tan difícil o tan fácil de explicar como quieras porque aquí sí que es idéntico a los detalles que tiene el cx 60 una pantalla como puedes ver apaisada de gran tamaño con muy buena calidad y con grafías grandes para las personas que comienzan a bordear la falta de vista de cerca una palanca de cambios pequeñita con esa particularidad de la posición en p que tiene que ir a la izquierda y que a mí particularmente me resulta un poco complicada a veces precisamente porque no se parece a ninguna otra palanca y no tiene mucho juego los mandos del m y drive donde vas a poder variar el tipo de conducción en este caso tenemos cuatro modos el normal el sport el off-road para favorecer la tracción en superficies deslizantes y luego un modo eléctrico puro con el que vas a poder circular igualmente podemos cambiar cuál es el nivel de carga de la batería para adecuarlo a la conducción y reservar batería cuando queramos llegar a un sitio donde hay emisión estero igualmente también vamos a poder cargarla con el motor de combustión algo que no es recomendable hacer no por cuestiones de mecánica sino por cuestión de emisiones algo que sea necesario la instrumentación está muy bien es una instrumentación muy legible muy fácil de llevar y la particularidad de que el mando multimedia se maneja a través de esta rueda como muchos coches hacían antiguamente hasta que saltaron a la pantalla táctil el sistema multimedia se gobierna normalmente desde esta rueda giratoria y botones de acceso directo a navegador a música a poder dar un salto atrás y a casa donde tenemos el acceso a todos los menús y con eso y con la ruedecita es bastante fácil de manejarse con este coche aparte del mando clásico del sistema de sonido un freno de mano que está donde están los frenos de mano y luego una cosa interesante también es el hecho de que tenemos un climatizador voy a poner el motor en marcha para que puedas verlo plagado de botones un botón para cada función un climatizador electrónico con todos los accesos en un único botón aquí se han gastado las perras los señores de Mazda incluidos los botones para la calefacción de los asientos para la ventilación fresca de los asientos y para la climatización del volante un volante que como es marca de la casa tiene mucha calidad Mazda hace algunos de los mejores volantes del mercado y una cosa que me mola muchísimo y que prácticamente es imprescindible en los coches a día de hoy es que tenemos un botoncito que anula todos los pitos del sistema multimedia con un único toque allá donde en algunos coches tenemos que volvernos locos y vamos a estar condenados durante toda la vida de utilización del vehículo a andar por menús para dejarlo a nuestro gusto en los sistemas hadas cada vez que arranquemos el coche porque es obligatorio por normativa aquí directamente tocando un botón ya pitos fuera y puedes salir a conducir sin miedo a que a 33 kilómetros por hora esto empiece a pitar ya para darte la bienvenida cada día que lo utilices hasta el fin de los días ahí es nada siempre solemos tener los Mazdas en el clásico rojo que es marca de la casa patente de Mazda y también en blanco bueno pues nos hemos pedido hay dos colores nuevos hay un nuevo tipo de rojo no puede ser de otra manera y este como llaman melting copper es decir algo así como cobre fundido que bueno está gracioso y además viene a juego con mi chaqueta bueno bromas aparte cuáles son los argumentos que trae este coche aparte de tener mucho espacio en el interior pues esencialmente que tiene lo mejor de las mecánicas de la marca mientras no salgan cosas nuevas que están por llegar es decir el motor diésel en la iteración más potente la de 254 caballos ese seis cilindros diésel que posiblemente es uno de los mejores motores diésel que hay ahora mismo en el mercado en ese rango de potencias cada vez menos diésel desgraciadamente en el mercado y luego la versión híbrida enchufable que tiene una potencia combinada mientras tengamos batería de 328 caballos sea diésel sea híbrido enchufable la tracción siempre va a ser a las cuatro ruedas es una de las marcas de la casa de esta versión y además el cambio va a tener ocho relaciones así que si os parece vamos a darnos una vuelta con él y os acabo de terminar de explicar qué tal va el mazda cx 80 estás pensando en comprar un automóvil nuevo pues entra en cargo punto es y ahorra más de 4000 euros de media entras con figuras uno o varios modelos y ya está vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que necesitas pero ojo tranquilo no te va a molestar nadie solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión tienes dudas entre varios modelos es normal entras en cargo punto es y miras las reviews probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible infórmate elige y ahorra con cargo punto es es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche y ahora a seguir disfrutando del vídeo venga vámonos durante la prueba he tenido la oportunidad de conducir la versión híbrida enchufable y también la diésel de la híbrida enchufable me quedo con la suavidad de marcha en general y el único pero que se le puede poner es cierto retraso que hay a la hora de pisar a fondo cuando entran en acción motor eléctrico y motor térmico como si el sistema de cambio de embrague multidisco tuviera que sincronizar ambos propulsores la cuestión es que hay disponible además la versión diésel que es la que me toca conducir y explicarte ahora mientras seguimos observando detalles interesantes del coche como el hecho que según vas entrando en plazas anteriores la segunda y la tercera fila están sobre elevadas respecto a la de delante para que las personas que las ocupan tengan la posibilidad de poder tener mejor visibilidad vamos a darnos una vuelta por la autobahn pues aquí estamos circulando a 180 kilómetros por hora legalmente y es que estoy conduciendo por alemania y ahora mismo estoy en un autobahn velocidad libre y bueno pues disfrutando de estas grandes autopistas alemanas en las que te puedes dar el gusto de pegarle un pisotón al acelerador para ver exactamente hasta dónde llega la esencia de los motores y precisamente hablando de motores este cx 80 tiene la versión híbrida enchufable tiene la versión diésel es muy interesante muy buena pregunta de un compañero finalmente la versión de seis cilindros en línea de gasolina no hay plan no hay previsión de que llegue a europa lo cual es una lástima porque hubiera redondeado el conjunto pero evidentemente a mazda ya no le renta como dicen ahora los jóvenes ya no le sale a cuenta traer esa motorización por la restricción en la normativa de emisiones de co2 de las tres versiones el de gasolina iba a ser con diferencia el que más emitiera penalizando el cómputo global de emisiones del fabricante en europa así que nos quedamos con el híbrido enchufable de 327 caballos y esta versión que estoy conduciendo ahora mismo que es la de 254 caballos seis cilindros diésel un diésel de que te del que te ha hablado mucho en el canal que probablemente sea el mejor motor diésel que hay en el mercado actualmente en ese rango de potencia y que es una absoluta delicia por la suavidad por la progresividad e incluso por el sonido con esos seis en línea que encandilan cuando pisas el acelerador a fondo no es un motor que destaque por la explosividad no es eso lo que se busca lo que se busca es un rendimiento lo más ajustado posible un consumo lo más bajo posible y en esta iteración de 254 caballos el consumo se puede reducir claramente por debajo de los 8 litros e incluso de los 7 si circulas con suavidad en un vehículo de este tamaño vamos el consumo homologado está claramente por debajo si circulas por autopista en una autobahn a estas velocidades el coche me está marcando ahora 8,9 litros eso no lo vas a ver en españa prácticamente nunca salvo que vayas a fuego en un puerto de montaña cosa que en un coche como este no se va a hacer bueno yendo lo importante las sensaciones que transmite una y otra versión pues son claramente diferentes el vehículo híbrido enchufable que estuvimos conduciendo en el día de ayer tiene muchísima reserva de potencia no en vano el motor eléctrico tiene 130 kilovatios hablo de memoria que ya no está mal sumados al motor térmico combinen esos 327 y el vehículo hace un trabajo bastante bueno a la hora de darte el empuje definitivo sumando las dos potencias cuando no haces eso prima la impulsión eléctrica siempre que haya la batería y la suavidad y el silencio son muy 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 agradecidos con un motor 2.5 de cuatro cilindros de gasolina no es un sonido que se pueda comparar con el del 6 en línea siendo diésel es un sonido pues eso más de motor de cuatro cilindros y a mí me sigue pareciendo que para ponerle un 10 al conjunto necesitaríamos un poquito más de aislamiento del sonido del motor térmico especialmente en aceleraciones altas especialmente cuando tenemos que requerirle al motor térmico que nos dé la máxima potencia con la batería con poca carga con lo cual la mayor parte del esfuerzo lo hace el motor térmico es un producto que es capaz de cargar la batería por sí mismo igualmente puede retener batería y jugar con los modos y con los poco menos de 18 kilovatios hora que tiene de capacidad esa batería lo dicho nos vamos a quedar en el entorno de los 50 60 kilómetros reales en una conducción normal en modo eléctrico que no está mal para un vehículo de estas proporciones proporciones por cierto estamos hablando todo el rato de que aquí lo importante es que es un coche familiar Mazda dice que es un vehículo para personas con dos o tres hijos y de una edad alrededor de los 50 años es un vehículo que ya tiene cierto coste y lo más interesante de todo con diferencia del producto es precisamente no la parte prestacional sino que puedes llevar aquí dentro las personas sí o no con confort el confort espacial lo tienes tenemos una batalla de 3,1 metros nada menos ya se ven las fotos que es un coche muy alargado y el confort en marcha lo tenemos también con cambios que Mazda le ha metido a este vehículo en general los coches de Mazda son bastante sujetos bastante tirando a duros de suspensión prima que el vehículo transmita buenas sensaciones en curva y que no balancee mucho aunque estés conduciendo una carrocería SUV y lo que ha hecho lo que ha hecho Mazda iba a decir Porsche porque aquí no paran de adelantarme Porsche de toda velocidad lo que ha hecho Mazda con este coche es suavizar un poco la suspensión sin perder esa filosofía ¿cómo lo ha hecho? bueno con un esquema de suspensión en el que los muelles son algo más blandos que los del CX-60 y los amortiguadores un poquito más duros ha hecho una variación en lo que es la relación muy amortiguador del coche para hacerlo un poquito más blando e igualmente también ha recalibrado el sistema de control de estabilidad para hacerlo más preventivo evidentemente llevamos una masa mayor llevamos un coche más grande así que todo lo que es el afinado porque las suspensiones son esencialmente parecidas pero el afinado de la suspensión se ha buscado más un toque familiar que el típico toque deportivo de placer de conducir que Mazda intenta impregnar a los coches aún así es un Mazda reconocible aún así es un coche que tiene un tacto de conducción para el tamaño bastante agradable bastante subrayable y ese plus de confort a mí no me molesta todo lo contrario preferiría que lo tuviera el CX-60 porque especialmente con badenes fuertes etcétera se puede llegar a hacer un pelín duro y un pelín rebotón en determinadas circunstancias bueno ahora mismo estoy circulando a 140 150 160 kilómetros por hora y no vas a escuchar nada más que el sonido del viento aquí el aislamiento del motor de seis cilindros está bastante bien conseguido y en general el tacto del vehículo pues es típico Mazda es un tacto muy sólido y destacable es un coche que se quiere medir se quiere batir en duelo con las marcas premium principalmente alemanas pero también las suecas o cualquier marca que esté pisando un terreno de coches sub de cinco metros que básicamente son las marcas premium pero a nivel de precios aunque el precio de este coche te parezca muy elevado se está midiendo con vehículos que valen 90 a 100 mil euros como pueden ser el x5 o el GLE a igualdad de potencia por este coche piden entre 60 y 73 mil euros en función de la versión el acabado y la configuración de asientos que busques porque una característica es que Mazda ha decidido que el precio del diésel y el híbrido enchufable sea idéntico la igualdad de acabado la diferencia va a ser de unos pocos euros la marca insiste y subraya que igualdad de equipamiento este coche es mucho más baratos que sus competidores sin tener una merma en calidad en capacidades de conducción y en una cosa muy importante también que es el valor de reventa o sea que libra por libra en un segmento minoritario porque este es un segmento pequeño el de los sub grandes con siete plazas este coche podríamos decir que está ahí optando a ser uno de los que tiene la mejor relación precio producto del mercado hasta el siguiente vídeo queridos amigos adiós y